Los Súper Gatitos juegan a la pelota. Por aquí, Súper Gatitos, ayuda. ¡Oh, qué lindo verlos! Tranquilo, Chibi, te vamos a bajar. ¡Ah, Ginny! Dinos cómo lo bajamos. Como lo hacemos siempre, equipo, todos juntos. Súper Gatitos, listos. Chibi necesita bajar a salvo. Sparks, prepara tu lanza de paracaídas. ¡Y Súper Gatito, miau! Necesitamos algo para atrapar a Chibi. Boddy, Pitsy, programen sus lanzamadejas. Súper Gatitos, ¡vamos! Lanza paracaídas, activado. ¡Oh, espero puedan bajarme! ¿Ahora qué Súper Gatitos? ¡Salta, Chibi! ¡Te cuidaremos! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!